Vamos a ver la victoria de Universitario por 1 a 0 ante el Sport Huancayo, fecha 1 del clausura, debutó Ibañez con victoria como director técnico de la U, allí está el gol de Germán Alemano el avatar alemano tras la buena acción de Joaquín Aguirre por izquierda y Alemano aparece, no puede Chris Martínez y puede Germán Alemano para poner el único tanto del partido